Noticias del Táchira Yo quiero hoy repetirlo como lo dije ayer al delegado de la Cancillería Colombiana el licenciado Víctor Bautista que he hablado con él en mi oficina he hablado con él en frontera Víctor Bautista es un comisionado de la embajada del gobierno colombiano la Cancillería Colombiana en frontera donde él habla sobre incluso prácticamente los titulares que uno lee en la prensa es que el que hizo la maniobra de apertura fue Colombia, no, fue Venezuela nosotros insistimos durante seis meses que toda, absolutamente toda la mercadería o todos los vehículos que estuvieran de Colombia de cualquier calado pasaran a Venezuela y nos costó seis meses y nosotros en procura de no armar un escándalo mediático decidimos no ir a la frontera bueno, fue el gobernador del norte de Santander recién elegido fue Víctor Bautista que no hizo absolutamente nada para que retornaran esos vehículos a Venezuela y quien puso la mayoría de los peros fue con ellos una cosa importante que pareciera que no tuviera una situación de destacar, pero sí lo es todos los vehículos de Venezuela colombianos todos los vehículos colombianos que fueron a Colombia fueron full de gasolina y todos los vehículos que venían de Colombia a Venezuela venían sin gasolina ahí está marcado el diferencial cambiario de los precios un país capitalista un país socialista un país que atiende al pueblo en cualquier categoría desde el más rico hasta el más pobre cosa que no ocurre en Colombia Noticias del Táchira